¡Ahhh! ¡Ya! ¡Me ocurrió pedir un papel de anón! ¡¿Por qué me dio debilidad?! Obedecer a tu maestro no es debilidad ¡Sabías que yo era el Guerrero Dragón! ¡Siempre lo supiste! Pero cuando Huwey dijo lo contrario ¿Qué hiciste? ¡¿Qué hiciste?! ¡¿Qué hiciste?! ¡Nada! ¡No era tu destino ser el Guerrero Dragón! ¡No es culpa mía! ¡No fue culpa tuya! ¡Ya se lo logró en su cabeza! ¡No me habrá noticías que se me despegue! ¡No fue mejor! ¡¡Que se me dejó mi destino! ¡Cuá, cuá!